jajaja ay pero cuanto amor vamos a ver si podemos ganar un torneito ah el mono la p*** madre el mono que mande 10.000 mensajes mones No sé si está bajando, 8, 7, 6, 5 Si subió, no, no subió, no subió, que no salgan Vamos, vamos Y se marchó Hello, it's always a joy to be talking to you from the Spanish capital Madrid We're at the Coliseum Alfonso Pérez I'm Derek Ray, joined in the commentary box by Se fueron, ganamos Una vez pueden salir, una vez pueden salir Nosotros pedimos los 10, ¿no? Hay que pasar por el escritorio, chau Ahora se se buggean de vuelta Hay uno más conectado, ¿quién se conectó? Juancito va a estar en últimente Seguro, no sé, siempre está Ah, pensé que sabía Ahora me llego propio Ahora sí, es el mono Ahora es el mono Lleva, no tiene No entró en el grupo todavía Ahí entro Bueno, mando de vuelta ¿Puedo falta uno? Discord ¿Quién? Ah Hola Dale, Agu A ver ¿Cuál era el nombre? ¿Qué mierda tienen estos? ¿Qué titanes? Buenas noches Buenas noches, Agu ¿Cómo has dejado? ¿Qué tal? ¡Oh, sí! Ahora sí Él, en sus vocaciones, pintó el portón Y complete, un mensaje del otro día ¿Terminaste el coso? ¿El portón? Perdió, ganó el otro, viste, ganó un tal de DVD Yo qué sé Perdió Trump Sí, no sé, yo vi en Twitter que había ganado Era confirmado Trump No quiero reconocer la derrota a Trump No Qué culiado Bueno, vamos, vamos Es nuestra, pero no puedo cambiar porque si no se hubo diario es amistoso y no, es que va a nuestro club Y no la puedo cambiar Sí, no tenemos el, 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 el chifo Pero, no, 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 no Yo creo que puede ser un juego bastante nervioso No es un fútbol de riesgo Espero que no, pero hay mucho en lugar, Derek ¿Dónde está el mundo? No es un fútbol de riesgo Decidierta Dejándome Manettes Ay, lo puedo jureos y no no ya y delgado y y y blanco salinas This looks promising We saw the situation developing Oh, a lovely ball And Thwartz there following the cross He got nothing but ball, he's conceded the corner Come here to see the 2-6 A Modric there Yes Yes That's a good point I'm going to see the ball Now we're going to see the ball Now we're going to see the ball Traore Well, possibilities in the center It has gone over the touchline for what will be a throw-in Well, he had a decent reading of that ball in I'm going to see the ball in the middle of that ball This looks threatening It looked as though they might be onto something for a second or so Yeah, yeah I'm going to see the ball in the middle of that ball Let's is move on Oh, is he going to be punished here? Oh, a goal! y el espectro de relegación continúa a la derecha bueno, Dereck, están en problemas ahora necesitan responder pero se han quedado flojados veamos lo que tienen todos los jugadores que han traído en la cabeza han tenido que ganar la bola alto en la pique presionando el fútbol como este es una joya para mí, Dereck Salinas Bird Blanco Chorley Murphy Blanco Blanco Bird The cross is on Oh, we're going a flash Smuggled away Great pressure to win the ball back Ay Si Ay Si Y si que ha tomado el ball Y He read it superbly The referee Correctly Decided To play advantage And a free kick awarded by the referee Si Si No, no son tan buenos No, no Cross start No, no cerremos tanto acá En medio This attack This attack looks highly promising Modric Modric Delgado That's well blocked He'll no He's got it He's got it He's got it He's got it Traore Crossing opportunity A decisive clearance it was Couldn't bend his run And the flag went up Ran it superbly To take back possession Now what can they do from here Electing to cross into the center No nonsense clearance In search of the equalizer Played into the center of the box So after that A goal kick it'll be Well they have the ball once more An attack full of promise Now he's going to be disappointed With that pass And a throw in it's going to be Struggling to keep the ball And good use of advantage The referee allowing play to continue And a wall to cerraste Delgado He's not ready for winning the ball back And he read it well Cross could be useful A cross there that was decidedly ordinary Giving the ball away Now the managers will now deliver their half-time team talks We're at the end of 45 minutes In this game I don't know, but it doesn't help Because he can't talk with the ball And one half-time teamた ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Bien! Aquí. El normal no pasa nada. ¡Ajá! ¡Ajá! el clon el clon el clon para que no puedo si no no sé que quien marcar y si leopoldo se pone en el medio es que no entra en laudo y no entendemos mira mira es que es mi amigo buen jugo muo 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 No, a corte el voto, boludo, natural No, 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 no Me vuelvo a entrar al lado y yo estoy re cansado Estoy un marido Bueno Bueno, he went strongly into the challenge and the result is a throw-in. Salinas. Oh, far from the ideal pass. And offside it is. Bird. Bird. Looking for that final pass and for that chance to level the game. Thou shalt not pass was the message delivered. It looks promising. Just couldn't get it through. It's not looking confident in possession. The referee blows for a foul. We're going to take a long run. We're going to take a long run. Oh. Delgado. Oh, he's given the ball away. Let's go square the game. Excellent block. Bodies forward. And the break looks on. And fed forward. He's still there. He's still there. But he's still there. Yeah, get out. No, 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 no. That was inspirational. Well, that's as good as a goal at the other end. Brilliant save from the keeper. Super. And clears his line. Top class defending. el ataque continúa, haciendo un progreso considerable y le dice superbluy, con un buen uso de avance por el referente ah listo, chao, manda, vale, la tercera, chao a chance de whip it in ahhh que caso de él y trae su enemigo en la hora de la hora de la hora de la hora de la hora ¡no! ¡qué linda! qué linda qué oportunidad, pero fue glándola gol se da bien, 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 bien ¡ah, bien! ¡Bomba, bomba! Sí, 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 sí. ¡Ay, mira, bojo! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Supió el tiempo allá! ¡Muy bien! 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 ¡Bien! ¡Oh, en el juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué panela! ¡A ver, no! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ay, lo agarró a Seba! Hay que salir rápido cuando termina, que nos están esperando al otro ¡Ay! 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 ¡Viva mí! ¡Ay! ¡Nos vemos a George, dice si le faltan porteros, aquí estoy! ¡George! ¿Por qué? Porteo no cani play it in pena he's been admonished by the referee he's now got to walk something of a tight no he knows exactly where he stands look at the referee how he's told him off there no yellow card but certainly knows what the referee's thinking well it's a shocker might as well look over at the sideline because I think he's numbers up we have entered the final minutes of normal time could reduce the deficit oh fine stop and that will be a corner and now the delivery it hasn't come to very much and that is the game goes into the history books as a home defeat leave your thoughts a real lack of concentration for me has cost them today mistakes to manage you will be looking around for that drawing board to start all this again they were poor today derrick well I'm not in shoulder it's cool ¡Vamos! 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 Viene George, viene George Bueno, decílele a Cascura que hasta el 35 teníamos y estos están haciendo la onda y están aguantando Bueno, pero tardó casi 15 minutos el otro partido ¡Vamos! 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 ¡Charge! ¡Vamos! ¡ Ferrari! ¡Vamos! ¡Vamos ustedes aks! ¡Estás bien! ¡Eras bien! ¡Está bien! ¡Era bien! ¡Era bien, amigo! Tienen el FD, George Ya también, chero ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No hay drama ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? No hay ninguna duda de este spot Bueno, aquí está el replay, Derek Es un gran penalti, justo en el botón No hay keeper en el mundo Es salvarlo, genial Bueno, dos, uno Aquí Intercepted it And that's very good refereeing To let the play flow Chance to do damage But the timing a little bit off Straightforward take The referee not too happy with the challenge And blows for a free kick Bird Oh, my god Oh, he's really opened the map here And taken away And he's clear as lines Terrific block The other, Eli And the referee takes exception to the challenge Yeah, yeah Amarillo ¡Ay sí, saludo! Vamos, vamos Si querías que haya un tiro del centro del segundo palo ¡Y ahora la entrega! ¡Ah, paga! ¡No! ¡Era hacia el hacia! ¡Era hacia el hacia! ¡Ay mira! ¡Ah! Estos son un peligro atrás también ¡Vamos a aprovechar! ¡Nagatomo! ¡Son! ¡Moreno! ¡Nepal! 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 ¡Gracias! ¡Tremendoso bloc! ¡Un otro posicion perfecto para leerlo! ¡Va! No entiendo como uno que tiene que irse ¡Vamos a fin con el dedo! ¡S 어차피o! ¡Buenully! ¡Nepal! ¿Qué es el primero? Ajá ¿Es un periodo? ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Ohhh! 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 no es un soy yo o el lateral y ya terrific defending to stop them progressing firing it towards goal keeper had work to do well he's given a corner there over it comes dangerous for a moment but the keeper has it now Ibrahimović it's a good shot tremendous intuition to win it back we have to win it back and so it is the first half story has been written Ibrahimović 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 if not we have a game Ibrahimović and Ibrahimović ¡Gracias! ¿Vale, Brasil? Sí, sí. ¡Vamos! 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 Esto parece invencible Invencible ¡Vamos! ¡No! ¡Que pelota! ¡Que pelota! ¡Que pelota! ¡Está bien piso! ¡Se ve la prensa! que joder mierda, que pelota el mismo paro de hoy que juego de mierda, la contra está imprimada y el peligro es abierto mira, mira un buen desafío un buen desafío es un poco peligroso malo 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 es que trabaja yo malo 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 y Chist Maldonado Inbra��vić Just looking for the right moment for that final pass he made it look simple. Really por paz under no real pressure and don't get ready for the throw-in spot on with that tackle me sale bien, pelotazo arreo cambiar, cambiar cambiar Ibrahimovic no, menos central aparte Maldonado son beautifully disguised ball now the task is to remain focused a goal and I'll tell you what on this sort of form very few would play a glove on them it's a massive lead and it's very hard to imagine them losing it now birds and the advantage to the attacking side let's go let's go and it's a matter of what occurs in the final 15 minutes Ibrahimovic what can we do from here? while the bar is not fighting against target Ibrahimovic I must say this looks promising I don't know bro let's go let's go let's go let's go let's go red no let's go let's go let's go let's go that's not a bad ball that's not a bad ball easy for the goalkeeper they might be able to get in now they might be able to get in now is this the moment? and there it is a goal but will it be purely a consolation at the stage of the proceedings they haven't been out the best well he was in the right place to intercept now potential danger and he's opening and admitted to Hadrick absolutely unplayable today what a performance well here's the replay you have to say he's been a thorn in the side of the opposition all that it's a good finish and a richly deserved action well what an extraordinary score like because this game had more goals in it and then they don't want more Moreno a good and fair challenge well taking into account all the stoppages two minutes to be added on an incisive pass oh a powerful effort close here, 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 here not too fussy in clearing his lines well well and that is that well a tale of woe in terms of the scoreline as far as the visitors are concerned here well Derek is simple not good enough today and it's a professional sport yeah Hancho here we have to play here we have to play yeah I think I think 9-9 complete a diamond f but no 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 lo el 1er penal no fue penal la roja no fue roja me están robando boludo no fue pelota joder voy a hacer asi esa boludo voy a romper todo y me voy a la mierda todo vas a romper ah todo nos rompá si todo, la tele y la play, y dejarla viva van a ver sofá de la mesa de silla 2 ¿tenemos que jugar a otro? si 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 Están formando. ¡Ojo! 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 El gol El gol El gol El gol El gol ¡Gracias! 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 Ayman nos puso el tarado este y ahora está haciendo tiempo ¡Eeegual! Tiene hasta 0.5 para... para mandar Y ahora está haciendo tiempo Y ahora está haciendo tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, a ver si terminamos bien el relance Tanto es que me voy a ir a la vez, no me voy a ir a la vez Tanta bronca Dixon and if things go in their favor they will rubber stamp their status in this division for next season this ought to be a terrific spectacle Lee thanks Derrick well they haven't been at their best this season but the silver lining is a point or better today will secure their status in the division for another year hopefully that doesn't mean we're in for a tight KG affair with a bit alone we'll get some goals the best game that I've played and now the delivery can he put them at the end? oh my goodness how important could that be? and the question about the drop well just look at the celebration you can sense the relief Derrick surely they're safe now good opening goal of the game then oh no Derrick there will be a few jangling nerves out there right now still in their own hands though but only just it's Chucky boy well the earlier goal cancelled out what a beat in position to give them the lead maybe uh how a beat and the spectre of relegation continues to hold the lead well Derrick they're finding trouble now they need a response but they look flawed let's see what they've got king oh superb skill on and on he goes aqua fresca oh that's a pass of high quality oh uh roja dale roja no roja 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 se le fue un central no fue penal la concha de tu man hijo de mierda que penal y el keeper grab hold of that free kick mira tato quien bajo pa que de central no va a ver va a ver va a ver va a ver va va a ver Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, wow. mismo. pero la gente me ha vuelto metiendo riquelme king chance to do damage delivered into the area here but it can't get all the way through man just still alive to know and the key back feels hung out to dry Buena buena Bueno, aquí está el rechazo, viene de Kiefer y tiene todo derecho a saber dónde los defensores son Estaban el segundo a reaccionar y está en el fondo de la neta Los neutros están obteniendo el dinero de su dinero, 3-2 en este partido Bien, dos goles Y uno que le echaron a tener uno Bien Plenty de forward momentum aquí Que buena voz Agustín Bird Bueno, tenía desbultado del partido anterior Smart defending ¿Ustedes igual igual? Sí, es verdad Creo que será Ah, no, pero... ¿Cómo va bien por afuera? Vamos a ir por afuera Just slightly offside No 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 Vamos a atacarlo más, tienen una mena Vamos a abrir la cancha, le abrimos la cancha como un partido guardado y los cagamos No No De ahí está el bot La cancha de tu madre No No Acqua fresca oh no 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 perd por nada go kick will be next kent king Juega el bot Ah no, este pibe lo que tengo que matar boludo No, no sé lo que hizo El pibe está, mira donde está Mira lo que hizo un pibe este Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si να Si, 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 si ¿Está un golpe? ¿No? Es un golpe Ok, no. No, no te voy a hacer Bueu Oh, they've lost it They know they need to stop him They're breathing a sigh of relief Ball one And there it is, the halftime whistle Ball one Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Uy, están durmiendo esos dos. Bien, perdón. Es ahí. Sí. ¿Qué? No. No, no, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. en portón se va a sacar a la piava stasis a nada dejan de volumen en la roya solo challenge Abogados 30 minutos no, era para... el rey es offside si lo hicimos una vez, apretarle 2 y 2 a una vez, que frena bueno, un gran rey para interceptar ya vamos es un buen looking fold in behind y es through ¿por qué? nada a mí un fútbol como estamos empatados blanco bird murphy donde va leo, estamos empatados del barrio en el centro de algo positivo ajá hehehe disapointing class no 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 he's straight off side just as it look promising down via goal this decision voy a dar la oportunidad final de este día si, monstruo ha sido la historia de su temporada el cuerpo hacia adelante y el descanso se vea todas las manos en el descanso ay no un pasillo perfecto un pasillo, un buen gol para empujar eso la última escucha de tu madre, cabecilla vieja hijo de mi puta te he sacado, bludo no, bludo, no, 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 no mira la penal, no, no, no chupar con la línea, pija un penal de que, bludo a ver sí, él sabe exactamente dónde está mira a la referente, cómo se le ha dicho sin carta verde, pero seguro que sabe lo que el referente está pensando creo que puede ser el arqueo y el arqueo no, no, no y el arqueo y eso es cuando necesitas tu golpes otro gol de este torneo eso es probablemente seguro la victoria va corto king y eso será todo para este juego y la victoria ¿qué hiciste? no, 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 no no, 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 no no, no no, 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 no se enoja 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 yo ahora te digo, hace mucho no veo un penal Fue la pelota y una roja que fue la primer patada que pedí No, no, la primera vez que veo no piso de mierda Lo rasguñaste algo, acá dentro lo vio No, no, boludo, se me enteró de barrer, tiró la pelota Me tiró de barrer como si estuviera, como fue un 5, boludo No fue ni amarilla fue, boludo No fue ni amarilla Eh, me voy al NBA No me ubricé Dale, chau, que descanse ¿Alguno se queda, chicos? Yo me voy al NBA también Es un montón que no juego